Estoy aquí en el templo del adiestramiento en Madrid, en casa de Carlos de Dos Adiestramiento. Os va a explicar los tres motivos que son más consultados, que son los problemas más habituales que solemos tener con nuestros perros. El primer motivo es cómo dejarlo solo en casa, tranquilo, la gestión de la soledad, la gestión de los mordisqueos incómodos y, por supuesto, la gestión o los ladridos durante el paseo. Así que nada, Carlos, bienvenido. Muy buenas, chicos. Bienvenidos. Hoy tenemos un vídeo especial. Estoy aquí en el templo del adiestramiento en Madrid, en casa de Carlos de Dos Adiestramiento. Me acaba de hacer una entrevista para su canal, así que, bueno, ahora estamos saliendo en mi canal. Me ha regalado este libro. Es un libro que ha escrito y, bueno, tiene unos puntos muy importantes que quiero que nos explique porque, de hecho, nos va a explicar los tres motivos que son más consultados, que son los problemas más habituales que solemos tener con nuestros perros. El primer motivo es cómo dejarlo solo en casa, tranquilo, la gestión de la soledad, la gestión de los mordisqueos incómodos y, por supuesto, la gestión o los ladridos durante el paseo. Así que nada, Carlos, bienvenido. Yo creo que más o menos todos lo conocéis. Muchas gracias. Pero, bueno, preséntate. Bueno, soy Carlos Carrasco del canal Dos Adiestramiento y, bueno, aquí estoy en el canal de Manu, en Canin Service. Estoy encantado de estar aquí. He sido fan mucho tiempo y ahora tengo la suerte de conocerlo en persona y... En persona gana, ¿eh? En la distancia corta gana. Hostia, qué bien. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, pues nada, oye, hostia, qué guapo has escrito un libro. Yo lo tengo pendiente. Es algo que me encantaría, pero creo que ahora no es el momento por una cuestión de tiempo. Todo es ponerte, ¿eh? Yo aproveché, fíjate, yo empecé poco a poco a hacerlo y aproveché que estuve malo con COVID, diez días encerrado para rematar, claro, claro. Porque si no te evades del mundo y le dedicas días solamente al libro, al final no lo acabas. Y aproveché, me puse malo, me quedé aquí en cuarentena y mira, pues sacamos a lo productivo. Venga, vamos al lío. Explícanos así lo más importante, los highlights. A ver, en el libro tocamos los tres temas quizá por los que más nos preguntan. Uno es la gestión de la soledad. ¿Os sonará? ¿Nos vamos de casa? ¿Dejamos al perro solo? ¿Se pone a llorar? ¿Se pone a ladrar? ¿Muerde cosas? ¿Se hace pis? Bueno, en el libro damos algunas pinceladas. Hablamos de los tres pilares en los que deberíamos trabajar para que nuestro perro se quede tranquilo en casa. Uno, configurar su lugar de descanso, construir una zona de calma en casa. Damos tip para eso. Dos, dejar al perro en un estado emocional correcto en casa. Eso implica ejercicio físico y mental, no andar montando pies al perro, no activarlo en casa. Lo explicamos en el libro. Y tres, no animar al perro constantemente en casa. No saturarlo de cariño productivo. ¿Te suena, verdad, Manu? Saturar al perro de cariño. Sí. Porque ahí es donde mucha gente falla, porque por más zona de descanso que le configuremos y por más estado emocional correcto en que lo tengamos en casa, por más ejercicio que le proporcionemos, como lo estemos mimando constantemente, no va a aprender a ser autónomo. Cuando nos vayamos, lo va a pasar mal. Independiente, ¿no? Que supongo que explicas el tema de cómo gestionar la soledad de la zona de referencia, aunque estén los objetivos del resto de la familia por casa, ¿no? Lo tratamos en el libro. Tema que da mucho juego y por el que nos preguntan un montón. Segundo tema, las mordisqueas. Qué grande, ¿eh? Carlos, háblanos de la gestión del mordisqueo, que es la pregunta estrella, a lo que todo el mundo está preocupado, no sabe muy bien cómo gestionar. Gestión del mordisqueo. Tomad nota. Lo primero que deberíamos hacer es elegir cuál es la norma aplicable. ¿No vale morder fuerte o no vale morder? Ahora, con perros que elijamos que la norma es no vale morder en ninguna circunstancia y con otros perros que no valga morder fuerte. Una vez hemos elegido la norma aplicable, tres momentos. Momento uno, el perro está en un estado emocional correcto, se está comportando, podemos interactuar con el perro a cualquier nivel, a nivel de jugar con él, agariciarlo, animarlo, podemos interactuar con él. Segundo momento, el perro rompe la regla aplicable. Ya sea porque me muerde más fuerte de lo permitido o porque intenta morderme en ese momento, inmediatamente cortamos la interactuación. Ni caso, ignoramos al perro. Momento tres, si cuando estamos ignorando al perro, el perro continúa mordiéndonos como una piraña peluda, se gira la ropa, muy típico, ¿verdad? El pantalón. Inmediatamente, chicos, hay que cortar. Hay que cortar, ya sea agarrando al perro del pellejillo y apartándolo con la intensidad necesaria para que el perro se dé por aludido. Con algunos perros será así y con otros perros habrá que ser algo más convincente o castigo por supresión. Dejamos al perro uno o dos minutitos, el tiempo que sea, en su zona de descanso para que baje revoluciones. Así que elegir norma aplicable. Momento uno, el perro se comporta, interactuamos con él. Momento dos, rompe la regla, se acabó la fiesta. Momento tres, si cuando no hacemos caso nos continuamos mordiendo, hay que cortar. Ahí lo tenéis. Y luego también un refuerzo a todo esto que dices, que yo creo que ya viene desde el primer tip que has dado, los primeros consejos de la gestión de las soledades y cómo interaccionar con él, ¿no? Excitarlo cuando te relacionas con él dentro de casa porque si lo tienes subido de vueltas es como lo bajo ahora, ¿no? El tío se dispara sobre todo. Perros que van mucho de boca, ¿no? Sí, fíjate que en mi opinión, no sé tú qué pensarás, nosotros tenemos trabajo, los educadores caninos, porque la gente comete dos errores principales. Uno, la falta de coherencia, la gente no es muy coherente con el perro, con los límites y normas. Y dos, comportarse con el perro desde la excitación y activar al perro constantemente. Hola, gordo, hola, mano, hola. Constantemente. Claro, si estamos activando al perro, como bien dices, constantemente, obviamente. Lo voy a bajar en contra de la mordida. A ver quién lo baja. A ver quién lo baja. Vamos a tenerle on fire. Así que hay que relacionarse desde la calma. Muy bien. Venga, siguiente. Gestión de los ladridos. Amigo, amigo. Ahí está la piedra angular, ¿no? Bueno, vamos. El gran problema en la calle. Los ladridos durante el paseo. Típico problema. ¿Cómo gestionamos esto? Bueno, dos puntos importantes. Uno, ejemplo emocional correcto por parte del guía, por parte del referente. No es lo mismo ir nervioso, ir como una moto, que ir tranquilo, relajado, que el perro encuentre en nosotros un referente de calma y seguridad. Y dos, fundamental, el manejo de correr. No es lo mismo ir así y que el perro se encuentre cosas que ir aquí, pero tranquilo, y yo anticipar. Déjame que pregunto una cosa. Chicos, es algo muy frecuente. Ir con el perro con la correa tensada y empieza a ladrar para todos lados cuando ve un perro. Dejar abajo en los comentarios si os está pasando esto. Dejarlo porque quiero saberlo para crear nuevos contenidos. Carlos, explica un poco desde el manejo de correa. Si vamos mostrando al perro un ejemplo emocional correcto de calma y seguridad y con un manejo de correa adecuado, correa combadita, gestionaremos mucho mejor el tiempo y la distancia, que nos encontramos el estímulo que hace que el perro rompa a ladrar, pues podemos alejarnos, acercarnos, podemos elegir. Si vamos con el perro así, no podemos elegir nada, porque vamos a ir a la contra. A la contra. No es lo mismo llevar la iniciativa a nosotros de cuándo me voy, cuándo vengo, cuándo enfoco al perro, cuándo no lo enfoco, que ir así. Entonces, chicos, ya tenéis deberes. Ejemplo emocional correcto y manejo de correa. Manu tiene vídeos para el manejo de correa que ya estoy revisando. Y tú también, ¿no? Tienes en el canal unos cuantos, ¿no? Algunos. Vale, Carlos, pues, oye, genial. Yo creo que podemos dejar aquí, ¿no?, el resumen del libro. Deciros que si os voy a dejar un link abajo en la descripción por si queréis acceder al libro completo, se puede descargar, ¿no? Es una versión electrónica que hay también. Hay versión física y versión electrónica. Y versión electrónica. Vale, pues, genial, Carlos. Oye, muchas gracias. Deciros que me ha hecho una entrevista en su canal. También os voy a dejar link por algún lado, no sé si en la descripción, alguna etiqueta, para que podáis ver la entrevista. Y nada más, voy a deciros, recordaros, que si queréis saber, porque algunas personas consiguen controlar a sus perros o consiguen que sus perros les hagan caso y otras no, y queréis descubrir los tres motivos o los tres pilares con los que tu perro va a ser obediente y feliz, puedes registrarte en la clase oculta que te estoy dejando por aquí arriba donde vas a aprender todo esto. Nada más, chicos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.